Hola que tal, yo soy Ana, bienvenidos un domingo más al canal Bueno, este fin de semana la verdad que tenía pensado subir otro vídeo pero a raíz de la foto que colgué en Instagram aprovecho también para deciros que si no me seguís y os apetece hacerlo, lo hagáis pues como os iba diciendo, subí esta foto a Instagram enseñando los estuchitos que me habían salido de un retal que a su vez unas cuantas fotos más atrás os lo enseñaba entonces a raíz de esa foto, cantidad de comentarios que si había tutorial, que tutorial por favor para las cremalleras, que tutorial, tutorial, tutorial yo siempre que cosemos cremalleras en el canal os remito al vídeo que hice ya hace mucho tiempo sobre cómo coser cremalleras y yo en su día ese vídeo lo hice simplemente con el objeto de enseñar a poner una cremallera pues recibo cantidad de comentarios que es que no lo acabas, es que está sin acabar, es que es muy bueno pero que no acabas el estuche pero claro que no lo acabo porque yo no era un estuche, era poner una cremallera entonces bueno, juntando lo del vídeo y lo de Instagram, pues he dicho mira, voy a terminarlo, a poner la cremallera con el remate y nada, a ver si así doy gusto a todo el mundo que es de lo que se trata de dar gusto, enseñar y pasar un buen rato, así que vamos con ello en este vídeo vamos a aprender a poner cremalleras y luego además vamos a terminar el estuche que la verdad es que esto es un proyecto muy socorrido que teniendo en casa un trocito de tela mona y una cremallera chula, pues estos bolsitos siempre vienen fenomenal y nunca se tienen suficientes el remate que os enseñaba en la foto no siempre es necesario ponerlo ahora veréis en el vídeo que os digo que se pone como simplemente función estética, decorativa como podemos ver en este, veis que tiene aquí la tapeta y este en concreto también además de quedar decorativo, quedar chulo me ha servido para alargar un poquito la cremallera ya que la cremallera era más pequeña que el estuchito que yo quería hacer sin embargo, si se te ajusta, este que ya también lo enseñé hace tiempo por Instagram veis que es un trocito que tenía de esta tela de mapamundi una cremallera monísima y por detrás nada, pues para completarlo usé esto pues como os iba diciendo, este no tiene la cremallera tapeta y me parece que está igual de bien terminada o sea, que no es necesario, puede ser decorativo o no y bueno, queda bien, pero ya veis aquí que sin tapetas también queda bien el truco está a la hora de coser esa parte dejar siempre metido el forro y la cremallera hacia dentro, hacia el forro ahora lo veréis más en el vídeo entonces es lo que os vengo a traer vamos a ir ya con la parte de vídeo y nos vemos al final bueno, pues vamos a empezar yo tengo aquí cortadas cuatro partes dos de tela exterior aquí y dos para el forro el mismo procedimiento sería para, si no lo queréis, con forro entonces, las tapetas las terminaciones que se ven, como os he enseñado en la intro del vídeo a los lados de la cremallera yo las uso para dos cosas para embellecerlo, para que quede más bonito o como por ejemplo es este caso cuando la cremallera es un poquito más pequeña que el proyecto que queremos coser aquí se aprecia muy poco, pero veis que a cada lado pues me haría falta un dedito para llegar entonces, con las tapetas aprovechamos y alargamos la cremallera al ancho total de la tela que vamos a utilizar eso para alargarlo y luego está la otra opción de simplemente para que quede más bonito pero bueno, como os he enseñado en la intro del vídeo también las cremalleras pueden quedar perfectas y muy bonitas sin coser las tapetas entonces, vamos a seleccionar la cremallera y un trocito de tela que vamos a cortar así cortamos una tira y aquí vamos a tener para las dos la tira la cortamos a la mitad y con estos dos trocitos lo que tenemos que hacer es doblarlo y colocaríamos uno del hierrito final de la cremallera hacia atrás así, sujetamos con unos alfileres para luego ayudar a que no se nos mueva veis, ahí lo tenéis el hierro y a continuación el trocito de tela hacemos lo mismo al otro lado de la cremallera aquí en este caso es más complicado porque la cremallera tiene que estar un poquito abierto el carro y entonces esto se nos va a separar y cuesta un pelín más pero vamos, nada, un pelín más coser aquí volvemos a repetir, doblamos colocamos aquí al final y yo aquí lo que hago para que no se nos abra pongo el alfiler atravesado, por decirlo así, de alguna manera lo pincho varias veces veis, y va a continuación de la cremallera entonces ahora iríamos a la máquina de coser y cosemos así, estos dos trocitos rematando al principio y al final como en este caso queremos alargar un poquito la cremallera no es simplemente decorativo tenemos que tener en cuenta cerciorarnos bien que una vez que tenemos las tapetas cosidas la distancia de la tapeta nos coincide con el ancho total de la tela que vamos a utilizar eso es fundamental para que nos case bien si fuera decorativo simplemente pues da igual pero aquí como tenemos que alargar un poquito la cremallera pues es necesario que sobrepase un poco la cremallera veis que ahí termina la cremallera y le estamos añadiendo este trocito si la cremallera llegara hasta el final pues la tapeta simplemente cubriría la cremallera así que vamos a coser estos dos trocitos yo esta parte la coso ya con el pie de cremallera que como sabéis es este que tiene esta parte delantera más estrecha porque me permite llegar más al tope de la cremallera me gusta coserlo así así que lo pongo y vamos a coser las tapetas bien pues ya tenemos cosidas las tapetas veis una y la otra y ahora lo que tenemos que hacer es igualar el ancho veis que al dar la vuelta aquí se ve que es más ancho entonces igualamos este ancho a ras de la cremallera nada simplemente cogemos y cortamos el ancho en las cuatro partes como os he dicho antes hemos igualado el ancho si no necesitarais alargar la cremallera pues también igualaríamos el largo otra cosa que suelo hacer yo también una vez que tengo cosidas las tapetas para que luego sea más fácil sacar la tapeta y que quede mejor es cortar el exceso de la cremallera aquí tenemos cosido pues entonces todo este trocito lo suelo cortar porque esto lo único que hace es que dificulte salir luego la terminación entonces ya la cremallera estaría lista para coser vamos a coser la cremallera esto lo sabemos hacer porque lo hemos hecho muchas veces y luego os contaré también los trucos que yo tengo a la hora de terminar para sacarlo bien vamos a coger uno de nuestros de tela exterior y cogemos derecho con derecho la parte derecha es donde sobresalen los dientes y donde acabamos de colocar las tapetas entonces derecho con derecho que nos quede alineado por la parte superior y los laterales y otra vez tela de forro derecho con derecho sujetamos arriba con unos alfileres a mi me gusta empezar siempre por un extremo sujeto con un alfiler y vamos sujetando teniendo en cuenta que tienen que quedar alineadas en la parte superior las tres partes cremallera, tela exterior y tela interior bueno yo ahora lo que hago para que me queden las cremalleras cosidas a la misma distancia es siempre marcarme el borde de la paletita pequeña del prensatelas con el tope de la tela voy siempre guiando ahí luego esta otra parte de aquí va a ras del carro con lo cual impide que lo pisemos y así consigo que me queden las dos partes de la cremallera prácticamente cosidas a la misma distancia entonces ahora antes de empezar como el carro el tirador de la cremallera lo tenemos aquí al principio nos va a molestar porque cuando bajemos el prensatelas va a ser tope y no va a prensar bien la tela entonces lo que tenemos que hacer es bajarlo un poco como hacia la mitad de la cremallera y empezamos a coser con el bajar ya hemos llegado al punto donde habíamos dejado el tirador de la cremallera abierto entonces para pinchada levantamos el prensatelas y entre forro y tela exterior estará la cremallera y tenemos que subir hacia arriba el carro una vez que lo tenemos aquí al principio de la cremallera veis que ya lo tenemos aquí subido aquí está seguimos cosiendo hasta el final bueno pues ya tenemos la cremallera cosida y preparada veis que aquí nos quedan las tapetas en el medio aquí una y aquí tenemos la otra entonces ahora como muchas me decís en ese vídeo que no termino el neceser no termino porque yo mi idea era era la cremallera pero bueno ante la demanda aquí vamos os voy a contar cómo hacer ahora para que estas tapetas nos queden bien entonces tenemos que encarar derecho con derecho de ambas telas y por otro lado el forro del estuche lo tenemos que igualar todo y ahora la clave está en que la tapeta la doblemos y la tiremos hacia el fondo hacia el forro la tenemos que dejar ahí doblada veis y tirada hacia la doblez hacia la parte del forro y yo ahí siempre lo que suelo hacer es pillarlo con una pinzita en la otra parte igual lo voy a repetir tenemos aquí la tapeta veis la doblamos hacia la mitad hacia la parte del forro nos queda ya ahí dentro la doblez y esa doblez la dejamos pillada y una vez que ya tenemos pilladas las tapetas pues muy sencillo casamos todo el resto estiramos bien sujetamos con alfileres pinzas lo que queramos y tendremos que coser todo el contorno dejando en el forro un huequito que será por donde luego demos la vuelta es importante que a la hora de coser pasar por la cremallera nos fijemos bien que la tapeta dobla la doblez está metida hacia las telas del forro vamos a coser el contorno bien ya lo tenemos todo cosido y aquí el hueco por donde ahora vamos a dar la vuelta se me ha olvidado comentar en el paso de antes que la cremallera hay que dejarla abierta para poder volverlo del derecho así que vamos a ir recogiendo recogiendo las esquinas cuando lleguemos a las esquinas vamos sacando por el agujero cuando ya lo tengamos vuelto del derecho terminamos de abrir la cremallera para que no sea más fácil maniobrar y lo primero que vamos a hacer es sacar bien con el dedo con algo que no tenga mucha punta las esquinas del forro y vamos a preparar veis ahora según lo hemos sacado pues tiene esta pinta las esquinas entonces por el agujero que tenemos del forro vamos a meter algo que no tenga punta como por ejemplo esta tijera y lo vamos a llevar a la esquina de la cremallera y vamos a hacer presión hacia arriba para que nos salga bien toda la tapeta veis que está aquí ahí vamos a hacer presión hasta conseguir que nos salga toda y que de pues todo resto veis ya la tenemos aquí y esta es la doblez que se nota aquí que es la que habíamos dejado metida hacia el forro esta nos ha quedado perfecta ahora vamos a la otra repetimos hacemos presión para sacar la doblez veis ahí esa es la doblez que tenemos que sacar cuanto más salga mejor y mejor nos va a quedar la terminación y aquí estaría la otra y entonces ahora nada ya lo que tenemos así sacamos bien las esquinas del forro lo cosemos dejando con un pespunte en la máquina muy al filo como va a quedar en el interior no se va a ver no merece la pena hacer la punta escondida embolsamos y aquí tenemos listas las las terminaciones de la cremallera fijaros que queda muy muy bien bueno chicas pues este ha sido el tutorial de esta semana así improvisado y además grabado en tiempo récord porque como os decía tenía otras ideas espero que os haya gustado que os quedéis todas contentas con ya por fin aquel y este creo que las cremalleras no deberían tener secretos para vosotras simplemente mucha práctica cuanto más cremalleras pongáis mejor os saldrán las cremalleras esto es así como coser conducir nadar todas las cosas comentadme si vais a poner cremalleras si os ha gustado y tal y nada más por mi parte una feliz semana feliz costura de cremalleras y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego